Hola amigos, yo soy Johnny Bueno, entrenador de Ávila Soccer, el SRE Avilac. Hoy vamos a mostrar el pase de pelota de un solo toque. Es muy importante hacer un solo toque en circunstancias, no puedes detener el balón y necesitas hacer un pase perfecto. Vas a ver, usando la parte de adentro usas un solo toque. Trabaja duro todos los días este movimiento, muévete, quédate muy tranquilo, relajado y usas. Trabaja un solo toque, es muy importante en situaciones que necesitas hacerlo. Trabaja duro y cuídate.